La última vez Tú me dijiste que me odiaba y que para atrás no ibas a volver Que de repente recibí una llamada y eras tú otra vez Tú que pensabas que por irte el mundo se me iba a virar al revés ¿Qué mal te fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la vuelta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito pero al final no te resultó Tú que hablan de suelta Por ahí revuelta, soltera, pero hay uno de respuesta Dicen que hablar claro nada cuesta Pero gastaste todo lo del banco y de la renta Vamos por ahí Escúchame Vamos a dejar que la gente decida Vamos por ahí Cántala tú a ver La última vez Tú me dijiste que me odiaba y que para atrás no ibas a volver De repente recibí una llamada y eras tú otra vez Tú que pensabas que por irte el mundo se me iba a virar al revés ¿Qué mal te fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la vuelta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito pero al final no te resultó Tú que hablan de suelta Por ahí revuelta, soltera, pero hay uno de respuesta Dicen que hablar claro nada cuesta Pero gastaste todo lo del banco y de la renta Vamos por ahí